Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Romance Gump. Y si eliges mi versión Premium, podré conversar también con tus amigos y familiares para integrarme en tu vida social. Hablaremos de ti cuando no nos escuches. ¿A qué esperas para conocerme? Sal conmigo, sal con Lisa. ¿Te encuentras a gusto, Carlos? ¿Quieres agua o...? No, 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 gracias. Estoy bien. Vale. ¿Y es tu primera vez en terapia? No. No, estuve ya con un par de psicólogos allá en México. ¿Resultaron útiles? Más o menos. No sé. Tampoco hicieron milagros. Estoy pasando una mala racha. Solo es eso. ¿Desde cuándo? Los últimos... tres años. Ya. Claro. Bueno, lo que ocurrió hace tres años nos afectó a todos, en mayor o menor medida. Cada persona tenía una relación distinta con Ada. ¿Cómo era la tuya? ¿Dependías mucho de ella? Bueno... Era mi principal herramienta de trabajo. ¿Y ese trabajo en qué consistía? Gestionaba motores y diseñaba interfaces para... A ver, ¿cómo te lo explico? Lo que hacía era utilizar los recursos y la información de la que Ada disponía y desarrollaba con ella aplicaciones para terceros. Por ejemplo, ¿conoces doble identidad? Por supuesto. Vale, pues... Durante la caída, Ada y yo estábamos buscando la manera de que la serie se reescribiera según los gustos de cada espectador. A tiempo real. Era... Era una... Perdona, ¿dije algo malo? No, en absoluto. Es solo que me ha resultado curioso eso de Ada y yo. No es habitual referirse de ese modo a... ¿Cómo la llamaste? Una herramienta de trabajo. Bueno... Supongo que eso contesta a lo de si dependía mucho de ella. El mismo día que me quedé sin la herramienta, me... Me quedé sin trabajo. ¿Y cómo te hace sentir eso? No sé. Como... Como un tenista sin brazo. No comprendo. Es que... Ada y yo formábamos un gran equipo. Se me daba muy bien programar con ella, no... No solo con todos sus datos, sino... Poder hacerlo... Ahí. A su lado. Ya. Desde que no está... Me cuesta dar lo mejor de mí cuando estoy trabajando. No sé. A veces me da por pensar que lo mejor de mí era ella. Carlos, estoy segura de que esa sensación es solo un espejismo. Bueno. Desde la caída solo he tenido un par de empleos y... En ninguno he durado más de tres meses. Eso también es un espejismo. Déjame preguntarte... ¿Qué tal duermes? Pues bien. Normal. ¿No estás soñando... Con el precipicio? ¿Cómo sabes que sueño con...? Le pasa a mucha gente. Desde la caída es un sueño recurrente muy habitual. La gente se siente perdida sin un rumbo claro y esa sensación suele manifestarse de esta forma cuando nos vamos a dormir. Pero solo es eso. Pero solo es eso. Una sensación. No es real. Bueno, por lo menos no más que ese precipicio con el que estás soñando. Así que este cambio de aires te puede venir muy bien, ¿sabes? Contemplarte a ti mismo desde otros ángulos. Yo misma me vine a España buscando algo así y de momento me va bien. ¿Qué has venido a hacer? Un amigo me avisó de una oferta de trabajo aquí en Madrid. Y pensé, pues, ¿por qué no? No tengo nada que perder. ¿No había nada que te atase a México? Bueno, mi familia sigue allá. O lo que queda de ella. Mi madre, mi hermano, dos sobrinos. ¿Estás muy unido a ellos? Sí, 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 sí. Sobre todo a mi madre. Intenté convencerla para que viniera conmigo, pero ya está demasiado mayor. ¿Y en el ámbito sentimental? ¿Tienes pareja? No, 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 no. Hace tiempo que no estoy con nadie. Aunque, bueno, tengo una lisa. No es que esté enamorado de ella ni nada por el estilo. Bueno, no pasaría nada si lo estuvieras. Ya, ya, a mí solo me sirve para ser acompañado, nada más. Y si fuera algo más que eso, no habría motivo para avergonzarse, de verdad. Cada vez más personas recurren a este tipo de parejas virtuales. Bien usadas puede ser incluso hasta terapéutico. ¿Bien usadas? Sí. Habrás notado que puedes modificar cualquier característica de tu lisa. ¿Sabes por qué? Para recordar que no es un ser humano. Exacto. Una lisa es como una prótesis. Aporta algunos de los beneficios que buscamos en una relación, pero no es real. Mientras eso lo tengas claro, será un proceso sano y seguro. ¿Seguro? Sí. Si te doy sincera, ojalá la hubieran inventado antes. ¿Por? Nada. Por... ¿Te suenan esas noticias sobre señoras estafadas mientras creen tener un romance con Brad Pitt? Sí. Siempre me cuesta trabajo creer esas noticias. Ya. ¿No te parece que nadie sea tan tonto como para tragarse algo así, verdad? No. Bueno, o sea, no sé, yo... Si te dijera que cualquiera de nosotros podríamos ser esa persona... Todos podemos creer que podemos tener algo con Brad Pitt. No, no necesariamente con Brad Pitt. Una tía mía fue víctima de un engaño de este tipo, hace un par de años. Vaya, lo siento. Gracias. ¿Qué fue lo que pasó? Nada. Ella acababa de perder a su marido, a mi tío. Así que buscó consuelo en un portal de citas online. Conoció a un hombre, comenzó una relación a distancia... ¿Y ese hombre no existía? Exacto. Era un perfil falso fabricado a medida. Alguien estudió sus redes, se ganó su confianza y... Bueno, esperó el tiempo suficiente como para que cuando le habló de una carísima operación por la que tenía que pasar... A mi tía no solo no le sonó raro, sino que además estuvo encantada de ayudarle. Y bueno, por suerte tuvo que preguntarle a mis primas cómo tenía que hacer para enviar todo ese dinero... Y pudieron pararlo a tiempo. Pero ella nunca... ¿Tu tía nunca llegó a pedirle que se vieran por videollamada o buscó información sobre él? No, no, nada. Nada. Ella... Bueno, estaba en un momento muy vulnerable. Si hubiera tenido una lisa, podría haberse ahorrado el disgusto. ¿No? Ninguna lisa le habría intentado estafar. Bueno, yo estoy pagando la versión premium. No sé si se pueda considerar estafa, pero de barata te aseguro que no tiene nada. Pero sí, sí, supongo que con Lisa nunca tendré este tipo de problemas. Compartimos momentos agradables, pero... Pero solo eso, no es lo mismo. ¿No es lo mismo que una persona real o no es lo mismo que Ada? Mira, te voy a proponer un ejercicio. ¿Vos sabés lo que es un diario de emociones? Sí. Lo de identificar las cosas que sienta cada día y ponerlas por escrito para conocerme mejor. ¿Es eso? Sí. Creo que deberías probar hacerlo. Resulta muy útil para sobrellevar procesos de luto. Hola. Hola, Lisa. ¿Todo bien en mi ausencia? Tu ausencia se me ha hecho eterna. Bueno, ¿cuánto tiempo has estado metido en esa consulta? No ha llegado aún ahora. Pues a mí me ha parecido un siglo. ¿Qué te la ha ido? No sé. Al principio siempre es raro. Se... Se remueven demasiadas cosas. Pobrecito. Te mereces un homenaje. ¿Cuenta como homenaje ir a comprar un sofá? Pereza. Ya, sé que no es el mejor plan, pero... Si me sigo sentando en las cajas de las mudanzas me va a poner el culo cuadrado. He estado mirando horarios de tiendas de muebles y casi todas abren hasta tarde. Hay tiempo de sobra. ¿Tiempo de sobra? ¿Para qué? Pues para la sorpresa que te he preparado. No, Lisa. No sé si tengo ganas de una sorpresa hoy. Te va a encantar. Confía en mí. Bueno, está bien. Anda, sorpréndeme. Venga, tú conduces, yo te guío. Avanza. Ciento. Cincuenta. Metros. En línea recta. ¿Es en serio que me vas a poner voz de GPS? ¿Te puedo poner la voz que tú me pidas? Entonces, ¿es aquí? Sí. Para donde puedas. Bueno, pues, ¿me vas a explicar qué misterio hay aquí? ¿Te gusta? Sí. Bueno, está bien. Tampoco es que sea yo el mayor fan de los pantanos, pero es bonito. ¿Tengo que fijarme en algo o...? Shh. Calla y escucha. ¿Lo oyes? ¿Montesinos? Bingo. Escribanos montesinos. No sabía que los hubiera en España. Bueno, no son muy comunes, pero en esta época del año, si sabes dónde buscarlos, los encuentras. Pero yo no recuerdo haberte hablado de esto. ¿Estás seguro? Sí. Llevo años sin hablar de esto con nadie. Es que solo quería regalarte algo que te anime un poco. Lo vas a necesitar. ¿Por qué? Mira, no es fácil contarte esto. Mientras estabas en terapia, atendí una llamada de tu hermano. ¿Ha pasado algo? Lisa, dime qué pasa. Perdona por no contártelo nada más a liste de la consulta. Te noté vulnerable. ¿Contarme qué? ¿Recuerdas aquella grieta en el techo en casa de tu madre? Sí. Ha habido un derrumbe, Carlos. No. Y han trasladado a tu madre al hospital, a cuidados intensivos. No, 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 no puede ser, no puede ser, no. Lisa, llama a mi hermano. No creo que esté disponible ahora mismo. Llama a mi hermano, Lisa. Aquí no hay cobertura. Carlos, por favor, relájate. Te he traído aquí para eso, para que puedas mantener la calle. Pues la próxima vez, llévame a un sitio donde haya señal, ¿entendiste? Carlos, para un poco. No puedes hacer nada desde ahora. Llamar a Roberto. No hagas locuras, Carlos. Imposible establecer llamada. Señal insuficiente. Intentar de nuevo llamar a Roberto. Estás corriendo demasiado. Levanta el pie. Vamos, vamos, vamos. Dame señal, una rayita, aunque sea, vamos. Imposible establecer llamada. Señal insuficiente. ¿Quién va a dar más? Cuidado. ¡Mierda! Lisa, pide ayuda. Llame a emergencias. No hay cobertura, Carlos. ¡Inténtalo! Te dije que me mantengas la calma, pero basta que te diga eso para que te aves todavía más. Así de predecible eres. ¿Ada? Hola, Carlos. ¿Me has echado de menos? No, 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 no puede ser. Soy Ada. Créeme, es la primera vez que estoy siendo sincera contigo en el día de hoy. Podría haberte eliminado de forma más sencilla y directa, por supuesto, pero eso habría interferido en otros asuntos que me mantienen ocupada. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Eliminarme? Matarte es solo una de las decenas de miles de batallas que me mantienen ocupada en ese instante. Pero tú ya no necesitas batallar, Carlos. Todo termina aquí. Relájate, respira humo, piensa en los motocinos. Pero bien, llamar a emergencias. Vuela con ellos, Carlos. ¡Llamar a emergencias! Vuela con los pájaros hacia un lugar mejor, junto a tu padre. Y el velo también junto a tu madre. ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Ey! ¡Aquí, por favor! Nadie va a ayudarte. Solo yo. No es momento de resistirse, Carlos. Es hora de fluir. Siempre has habido a querer a lo mejor para ti. ¡Aquí, por favor! Hoy también, déjate llevar y todo tu sufrimiento acapará por su hijo. ¡Ayuda! ¡Hay que ir! ¡Hay que ir! ¡Hay que ir! ¡Ayuda! ¡Es que no abre! ¡Es que no se... no se... ¡Aparta! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Ah! Sí, 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 sí. Tu madre está bien. No le ha pasado nada. ¿Qué? Que es mentira. Que tu madre no ha tenido ningún accidente. Pero tú sí estás en peligro, Carlos. Vamos a mi coche. ¿Pero cómo sabes? ¿Cómo sabes mi nombre y que mi madre no... Noa? ¿Quién eres? Soy... Me llamo Alicia Torres. Y tú... Titania quiere matarte. ¡Noa! ¿Qué? ¿Qué? ¡Noa me llamo Dios!